A ver, enfermos. A ver, enfermos. Adelante. Es culpa de Dani, es culpa de Dani. Aquí veremos a los enfermos. Ok. Ay, no, yo sé qué pasó con este. Silviana defendiéndose de Naughty Craft. Oh, shit. Oh, la vuelta es re fuerte. No. No. Se muero por el vomito. No. Se lo va a coger, no. 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 No, no, no. 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 Se lo va a coger. No, no, no. Es que es como Majin Bu, se fusionó. No, no, no. No, no, no. Salió bien, salió bien. Sí, la comió bien. Next, next, next. A ver, yo dibujé un huevo. Un huevo. Le faltó esencia. Le faltó esencia. La verdad, la verdad. No, no, no. No, no, no. El huevo. Ay, yo soy yo, de ahí sale. Me gusta, me gusta, me gusta. La madre, reconectándose. Ah, a ver, se veó Anita. Las manos, las manos. ¡Eh! ¡Goth! ¡Goth! ¿Y dónde salió ese? ¡No! ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con Barney? Se tenía que grabar, amigo Se lo come, se lo come ¡Ay dios! No la comieron de nuevo Chavales, Barney se lo comió Se lo comió ¿Todo te lo vienen comido? ¡No! ¡No, re triste! ¡Ay se salió bien lleno! La historia de Rinaldo es algo que se está comiendo ¡Respeten el arte! ¡No! ¡Corre! ¡El hijo de Popeye! ¡El short tiene venas! ¡Jajaja! ¿Qué tiene venas es cierto? ¿Qué tiene la cabeza? A mí no me llegó nada parecido ¿Qué pasó Barney? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó yo? Porque su aparato se murió Se murieron todos ¿Cómo va a ser eso? Está embarazada ¡Oh no! ¡Qué salvada! ¡No! ¡Incidente! ¡Qué mierda! Yo no entendí ese dibujo ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Se comió el bebé! ¡Ahí yo no entendí! ¡Se comió su propio bebé! ¡Se comió su propio bebé! No, explotó ¿Qué explotó? No sé qué es eso de Win Internet, Internet, Internet ¡Ah! Un Jerry llegó un helicóptero de casa ¿Es un helicóptero? ¡Nada! ¡Qué bien! ¡Oh no! ¡¿Qué? Se convirtió en Venos de Internet ¡No! ¡Es un mouse! ¡Es un ratón de repente! ¡Es un ratón! ¡No! No, no, no. Yo no lo vi. Yo no lo vi. ¡Qué horror! Chice, le pusieron tetas. ¡Qué pasó! ¡No! ¡No! No! Yo lo arreglo. Chice, no lo tomo quedando. No... ¡Se lo va a comer! Se lo va a comer. ¡Qué horror! ¡No! ¡Sí, sí! Era el video de amor era! En el video se comete un ratón. Ah, el kirby Yo no he visto un kirby Yo no he visto un kirby Yo no he visto ningún kirby Aguante el porro Me faltó esencia No, no Muy difícil siempre después de antes Yo no sabía que hacer ahí Son unos huevones todos Tranquilo yo lo arreglaré Aquí se vas a pagar ¿Qué es eso? El chelo con el chadón Silvi salvo el animación Más rápido, más rápido A ver, chadón No, no, no No, no, no ¿Cómo que qué es eso? Ese me llegó, ese me llegó ¿Es el que me dio a ser? Ah, era un water A mí me llegó a ser Yo no sabía que era Pensé que era una tina Está cayendo del water A eso me llegó a mí Un meteorito Se viene la decencia No No No, no entendí ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I'm so confused No tiene sentido ya No, si fuera mierda ¿Qué es esto? Silvi, no Era un sueño Ah, era un sueño Oye, es que éramos muchos Con razón Ay, no Ay, sí No, ¿ese es el tuyo? Ah, está claro Salió bien este Está bien Ah Los negros Por favor Hay niños Hay niños No Viene la manzana No 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 La frisa No Estoy grabado Uy, chaval La cara, la cara Quién de la nada Lo arruiné, perdón Yo hice un gato Soy gay Eso no me llegó Yo solamente hice el gato Eso no me llegó Eso no es un gato Es gay, es gay Le gusta el pito El de abajo estaba vivo Que era que lo van a vivir Le hiciste comer el pito Se quedó un ojo Nace una baba, ¿qué es eso? No, no, no Está comiendo su vómito ¿Y el gato? Esencia Las venas tienen venas ¿Y el gato? Mi gato, no No, no, no El gato El gato Se come un vómito Y luego se come su vómito Yo solamente puse un palo ¿Qué es eso? Lo arregló Lo arregló No Es increíble este juego Es verdad Uy, lo mató Lo destruyó No, salió mal Eso salió muy mal No, loco Menos mal te quedaste sin tiempo ¿Por qué lo haces de rejas? Mueren TODOS ¿Qué es eso? Lo arreglé Lo arreglé ¿Qué es eso? 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 No, no tanto que es peruano La bandera tiene venas, carajo No, no, es allí No, 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 no Silvi es muy buena este juego Silvi, me tocó mucho Silvi, me impreso I'm very impressed Oh my god Yo recibí eso Yo tampoco Pero por qué es una mujer No, Silvi No, por qué es una mujer, Dari Mis papis se pelean en el ring ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ring? No, corre No, perdón No sé jugar ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Y el ring? ¿El ring se para mierda? Se va a terminar Y el ring se para mierda Y el ring se para mierda ¡Ah! Gracias Te voy a taparme Porque si no Gracias, gracias ¡Viva el SIDA! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenías de ver eso? Y el ring no te está ¡Qué tenías de miércoles! Oh my god Yo me tiré su ojo Al final ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué hugaste sí? ¡Ah! Ay no ¡Ah! 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 El final, adiós. Vamos, vamos, vamos. A ver. A ver. ¡Oh, ya! ¡A la verga! No sabía, pensé que eran pantalones. ¿Qué? No encontré el mismo tono. Bueno, aquí hay una pata, así más. ¿Qué llena? Y volteado. ¡La colita, la colita! Está re bien hecho. ¡Ah, está linda, está linda! Está linda, está linda, está linda. Apoyo, apoyo máximo. Es un dragón perro. ¿Un dragón perro? Con pelo de... ¡¿Qué?! ¡Cuánto apagante! ¡No te rizaron la teta! Ah, sí, no te conocía, así. ¡No! Porque yo hago algo bonito y lo convierten en esto tan terrible. ¡Terrible! Es la teta de polines. ¿Y estos bubeyes? Estos bubeyes babadísimos. Dejando volver todos mis bubeyes tan turbios. Next. ¡Terrible! ¡No! ¡What! ¡Cállse! ¡Haz visto a su lente! ¡A ti, por favor! ¡No! ¡No, qué bien! 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 Es una pesadilla fácilmente. ¡Épico! Está muy mal, está muy mal. ¡Suscríbete! ¡It's me! ¡Ah, es Silvi! Sí, duró medio tiempo de la cara. ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡It's a mí! ¡What the fuck, Silvia da, por favor! ¡No! ¡What the fuck! es Silvi es Silvi es Silvi no 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 es Nani es Sanzi ahora la esteta es Sanzi, confío es Sanzi ok me duele hermano es mi favorito es Silvi en el de papi Silvi sube muy turbio inicio bonito, terminó mal ok, esto fue muy bueno me gustó nos vemos, nos vemos nos vemos chicos, adiós descansen chao